La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino Aloja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías. Remontaje de obras locales. Estreno de obra local. Encuentro de educación no formal. Estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gov.es y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Organizado por la Casa de la Cultura y Patrimonio. Organizado por la Casa de la Cultura y Patrimonio. Organizado por la Casa de la Cultura y Patrimonio. Organizado por la Casa de la Cultura y Patrimonio. Organizado por la Casa de la Cultura y Patrimonio.